Yo soy como Loro Fino, recién salido del agua, me gusta meter la mano entre el calzón y el agua Y nos fuimos para la segunda juega de Los Flores de Rucano La vida fuiste mi, fuiste mi primer amor La vida y me enseñaste, me enseñaste a crecer La vida y me enseñaste, me enseñaste a crecer La vida y no me enseñaste, no me enseñaste a olvidar La vida y por qué no, por qué no puedo aprender de ti La vida fuiste mi, fuiste mi primer amor Amores he tenido, mi vida ya amores tengo A todos los olvido, mi vida ya a ti no fue cedo A todos los olvido, mi vida ya a ti no fue cedo A ti no puedo existir, mi vida sufro mi cosa La pena que algún día mi vida me harán dicho, oh oh La pena que algún día mi vida me harán dicho, oh oh La vida y hay de mí, la vida y otro por mí La vida y hay de mí, la vida y otro por mí